Hoy es el turno de Nathalie Lartillou de hablar de las mejores telenovelas de Nathalie Lartillou, esta productora que ha hecho muchas telenovelas para Televisa con sus aciertos y sus desaciertos como todas, pero en sus últimas telenovelas no le ha ido nada bien ni en crítica ni en audiencia porque han sido adaptaciones no muy bien logradas en la mayoría son adaptaciones y no siempre estas adaptaciones son muy bien hechas como por ejemplo la gata que estamos viendo acá en pantalla a mí me gustó pero porque la protagonista era Maite Perroni y me encanta Maite Perroni pero en sí la historia no estaba muy bien lograda y además que para la época en la que fue hecha no es verosímil una historia como la de la gata ya es muy fantasiosa depende mucho de cómo la escriban qué tan natural o qué tan moderno puedan ser los diálogos porque si no la gente no le va a interesar porque le va a parecer algo horrible pero bueno hoy les voy a mencionar sus mejores cinco historias pero si a ustedes les parece que ésta no son sus mejores cinco historias déjenlo en los comentarios ustedes hagan su conteo de las cinco mejores historias de ella y yo lo estaré leyendo y vamos debatiendo cuál es la mejor telenovela de Nathalie Lartillou pero antes de empezar les recuerdo irme a visitar mi página manudiaz.com como lo ven acá en la pantalla en días con dos setas donde les tuvo mucho contenido de telenovelas en el 2004 Nathalie Lartillou produce una telenovela para Televisa pero en coproducción con foro video en Miami y es una adaptación de María Mercedes acá se le llamó inocente de ti y los protagonistas eran Valentino Lanús y Camila Sodi muchos odian esta telenovela pero a mí en particular en el momento en que la vi a mí me gustó esta historia incluso la vi antes de ver María Mercedes nunca había visto María Mercedes y me vi inocente de ti y a mí me gustó me parecía una muy buena historia pero bueno cada quien tiene sus gustos y para muchos esta historia es muy mal hecha es muy mal lograda en el 2009 hizo Mar de Amor una telenovela de Delia Fiallo original de Delia Fiallo que en el 78 se hizo en Venezuela con el nombre de María del Mar y acá era protagonizada por Surya Vega y Mario Cimarro con la participación antagónica de Ninel Conde, Mariana Seone y Manuel Landetta en el 2013 hizo una nueva versión de Marimar pero ahora titulada Corazón Indomable con Ana Brenda como la protagonista al lado de Daniel Arenas esta historia le fue muy bien ha sido de las más exitosas de esta productora que incluso se repitió este año en el canal de las estrellas y le fue muy bien yo no me he visto esta versión completa de Marimar me vi Marimar completa pero Corazón Indomable nunca me la he visto completa porque en el momento en que la dieron en Venezuela era en la tarde y yo en la tarde estudiaba o hacía otras cosas y nunca pude verla completa sin embargo me he visto unos cuantos capítulos sueltos y me parece una muy buena historia en el 2014 hace una nueva versión de La Gata esta historia que se ha hecho como mil veces original de Inés Rodena y acá en esta nueva versión fue adaptada por María Antonia Carlos Gutiérrez y Dolores Ortega protagonizada por Maite Perroni y Daniel Arenas con la participación antagónica de Laura Zapata como les dije yo me vi esta historia me gustaba por Maite Perroni pero no era muy verosímil y entonces se hacía difícil verla sin embargo yo me la terminé porque me encanta Maite Perroni y su mejor telenovela sin duda es Cuidado con el Ángel en el 2008 esta historia también está protagonizada por Maite Perroni es la primera telenovela que Maite protagoniza después de Rebelde prácticamente es su primer protagónico porque en Rebelde era un protagónico secundario porque Anaí y Dulce María llevaban como el primer crédito sin embargo Maite demostró un Rebelde que era muy buena actriz y Natalia Lartillou confió en ella y le dio el protagónico de Cuidado con el Ángel que lo hizo muy muy bien fue una historia muy exitosa incluso marcaba precedente porque era un horario de las 4 de la tarde que las telenovelas de ese horario no era que tuvieran una audiencia increíble y Cuidado con el Ángel tuvo muy muy buena audiencia se convirtió en una telenovela súper larga que yo nunca me la he terminado completa nunca la he visto de principio a fin tiene 194 capítulos en Venezuela también la daban en la tarde como tenía cosas que hacer me veía un capítulo y capaz el de mañana no lo podía ver luego el de pasado mañana si no la veía en secuencia pero si la veía y me parecía muy buena de las peores telenovelas de Natalia Lartillou me parece que o las que a mí menos me han gustado porque para ustedes puede encantarle y ser su favorita es Peregrina y Rafaela y el vuelo de la victoria esas tres telenovelas a mí me parecen muy aburridas nunca me las terminé porque no me generaba ese interés de seguirla viendo ese interés de ver más y más y más capítulos no eso nunca me pasó con esas tres historias pero para todo hay gustos y ustedes quizás esas sean sus telenovelas favoritas así que si pasa de esta manera aprovechen los comentarios y díganme cuál es su telenovela favorita de Natalia Lartillou y si les parece que mi conteo de cinco telenovelas de ella son las mejores o ustedes lo harían de otra manera antes de despedirme les recuerdo visitarme en mi página web manudias.com el Díaz con dos Z y de ir a seguirme en Instagram donde les voy a estar dejando siempre mucha información de telenovelas en las historias mayormente comparto mucha información en las historias y voy interactuando con ustedes en las encuestas las preguntas y todas las herramientas que tiene Instagram en esta opción sin más me despido y los veo en otro vídeo chao gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.